Buenos días padres de familia y estudiantes. El día de hoy vamos a aprender acerca de la forma en la que damos consejos en inglés cuando una persona está enferma. Este tema tiene dos partes, así que son dos oraciones separadas. En la primera la persona dice el síntoma y en la segunda nosotros damos el consejo. Ok, let's go. I have a rash. Todos nos hablan de condiciones que suceden cuando tenemos un accidente o una enfermedad. Son síntomas. En la segunda parte vamos a dar nuestro consejo. Iniciemos con you porque nos preguntan con I. Ocurre lo mismo que en el español. Cuando nos preguntan con yo, respondemos con tú. Luego ubicamos el verbo should y finalmente el consejo real que sería go to the doctor. Algunos ejemplos serían Donde el consejo para I have a stomach ache sería you should drink medicine. El consejo de I have a headache sería you should take aspirin. Y el consejo de I have a rash sería you should use ointment. Para cada una de las situaciones hay un consejo. Ahora vamos a imaginarnos una situación en la que hay una niña que se ha caído. Ella dice I have a cat. Y nos responde el señor bandita. Dice you should use a band-aid. Le aconseja que use una bandita, una curita. Una indicación que tenemos para este tema es por favor usar verbos y palabras adecuadas para dar los consejos. Porque tienen que tener sentido y tenemos que crear oraciones con coherencia. La idea es que nosotros podemos usarlos para comunicarnos. Todas estas fórmulas, todas estas estructuras, estas oraciones las usamos para comunicarnos en la vida real. Así que deben tener coherencia. No podemos dar un consejo incoherente. Por ejemplo, para un dolor de cabeza probablemente no daríamos el consejo de usar una crema en la cabeza. Algunos de los consejos que sí deberíamos dar, por ejemplo, serían take an aspirin o drink medicine, dependiendo. Algunas de las expresiones que recomendamos que usen son take an aspirin, drink medicine, go to the doctor, use ointment, put on ointment, use alcohol and cotton balls y use ear drops. Además de las que ya hemos visto en esta presentación. Todo este vocabulario, aparte de que los niños lo buscan, hay muchas de las palabras que las conocen ya y que son verbos que manejan. Entonces, precisamente por eso procuramos que usen esos verbos. Que tengan en cuenta su aprendizaje previo. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much. Espero que tengan un bonito día. Cualquier duda, quedamos atentas. Gracias.